Hola, en este video quiero definir a funciones seno, coseno y tangente y mostrar que todo está relacionado con semellanza de triángulos Aquí yo voy a mostrar tres triángulos semellantes D, C, O, S1, Y, E, O y el tercero A, B, O Esos tres triángulos son semellantes ¿Por qué son semellantes esos triángulos? Los tres tienen un ángulo en común, este ángulo alfa Y los tres son triángulos rectángulos Cada uno tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados Entonces esos tres triángulos son semellantes Yo puedo escribir que el triángulo D, C, O es semellante al triángulo Y, E, O Y es semellante también al triángulo A, B, O Los tres son semellantes dos a dos Y a partir de ahí, como yo tengo una semellanza de triángulo Yo puedo escribir a proporcionalidad de dos lados Ten tres proporcionalidades de lados que yo voy a poder escribir Entonces, la primera que puedo escribir es esta de aquí D, C, E está para D, O D, C está para D, O Como Y, E está para Y, O Y, E está para Y, O A B está para abajo, A B está para abajo. Esa es la primera proporcionalidad de lado que puedo escribir. Y eso es una constante. Ese número, esas fralzoas son todas una constante. Esa constante es que es llamada seno de alfa. Y si usted percebe la forma aquí en la figura, DC está para DO, usted percebe que es cateto opuesto al ángulo dividido a hipotenusa. Y, cateto opuesto, dividido a hipotenusa del triángulo. A B dividido a hipotenusa del triángulo. En todo caso, a gente siempre puede representar esa constante como un cociente de un cateto opuesto a determinado ángulo. Estudo en relación a alfa, dividido a hipotenusa del triángulo general. Entonces, esa es la definición de seno, que significa seno de alfa. Es claro que entre todos los triángulos, entre los tres triángulos que representé, y de facto existen infinitos, porque aquí puedo movimentar el punto, yo tengo una familia de triángulos, entre todos los triángulos semelhantes aquí, lo más simple para calcular es cuando la hipotenusa vale 1. Entonces, entre todos los triángulos aquí, lo representativo es el triángulo A, B, O. Son todos semelhantes entre sí. Entonces, voy a escoger para hacer las contas aquel que es más simple, aquel que tenga hipotenusa igual a 1. Entonces, si usted piensa aquí en estas igualdades como A, O igual a 1. Entonces, seno de alfa igual a B. Entonces, este segmento A, B, tiene el comprimiento del seno de alfa. Entonces, en la circunferencia unitaria, cuando una circunferencia de raio 1, yo tengo que seno de alfa, es representado por los catetos opuestos a un ángulo dado en un triángulo jetano. De forma análoga. Yo puedo hacer otras proporcionalidades de lados. Ahora, yo voy a pegar de esta forma. C, O está para D, O. C, O está para D, O. E, O está para Y, O. Y B, O está para A, O. E, O está para Y, O. Y B, O está para O. Esto de aquí también es un número. Es una constante aquí. Que va a depender del ángulo en estudio. Entonces, esta constante es llamada coseno de alfa. Y esta constante es siempre el cateto adyacente dividido a hipotenusa. B, O, es el cateto adyacente del lado, adyacente al ángulo, dividido a hipotenusa. Entonces, esta es la definición del coseno de alfa. Analizando de todas esas desigualdades. Analizando esta de aquí. Noten que A, O. A, O. Este segmento es igual a 1. Entonces, B, O es igual a coseno de alfa. B, O es igual a coseno de alfa. Entonces, yo puedo pegar como representación geométrica del coseno de alfa. Este segmento, B, O. Este segmento, que es un triángulo rectángulo dentro de la circunferencia unitaria. Olhando ahora este triángulo A, B, O. Si hay gente utiliza el teorema de Pitágoras. Que el cuadrado, la soma del cuadrado de los catetos tiene que ser igual al hipotenusa al cuadrado. Noten que los catetos son seno y coseno. Entonces, cero al cuadrado, más coseno al cuadrado, tiene que ser igual al hipotenusa al cuadrado. Que es 1. 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces, usar el teorema de Pitágoras en el triángulo A, B, O. Leva a este coseno aquí que es llamado identidad trigonométrica fundamental. Y que usen en casi todos esos problemas de trigonometría. Una última proporcionalidad de lados. Puede ser escrita así. D, C, está para C, O. D, C, está para C, O. Como, Y, E, está para E, O. Y, E, está para E, O. Y, A, B, está para B, O. Esa es otra proporcionalidad de lados que a gente puede escribir. Estas franzones son constantes. Son dependen de los ángulos. Estas, a esa proporcionalidad de lados que es llamado tranzones de alfa. Y noten que aquí en el proyecto va a este cateto opuesto a un ángulo. Dividido cateto adyacente a un ángulo. Estaba, tangente de alfa es definida como cateto opuesto dividido cateto adyacente. Claro que el cateto opuesto ahí se identifica con el seno. Y el cateto adyacente es como coseno. Entonces, la tangente también puede ser definida como seno de alfa dividido por coseno de alfa. Con eso, la definición de qué significa seno, coseno, tangente. Geométricamente, la tangente, si usted piensa aquí esta expresión, esta segunda fracción junto con la igualdad de tangente, o EO, EO, tiene un valor de 1. Entonces, GE es igual a tangente de alfa. Entonces, geométricamente, este segmento de aquí, el segmento GE, es el que representa el valor de la tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa, cuando el seno tiene un ángulo en que es igual que el seno, y es 45 grados. En 45 grados, o seno igual a coseno y a tangente igual a 1. Después de que a gente define a función de 0, coseno y tangente, a gente puede verla como funciones. En un sentido que alfa va a mudar. Dado un valor de alfa, yo voy a tener un coseno. Un seno y una tangente. No, las funciones. Pensemos que cuando yo aumento, yo aumento el ángulo, el coseno decrece, fica menor. El seno crece, fica mayor. Y el tangente también crece, aumentando el ángulo, aquí entre 0 y 90 grados. Y el coseno crece, queda menor. El coseno crece, queda menor. El seno crece, aumenta. Y el tangente también crece. Y el tangente crece, aumenta tanto que el ángulo, tende infinito cuando el ángulo, el coseno tende a 0. El seno crece, tende a 1 aquí en 90 grados. Y el tangente crece, aumenta tanto que el ángulo tende a 0. El 0 diminue, y el tangente crece, aumenta tanto que el ángulo tende a 0. Y el tangente crece, aumenta tanto que el ángulo tende a 0. El seno, coseno y tangente del ángulo tende a 0. Y el tangente crece, aumenta tanto que el ángulo tende a 0. Hay muchas otras cosas que no da tiempo de mostrar, pero el objetivo de mostrar la definición de seno, coseno y tangente del ángulo tende a 0. Hasta la próxima.